Y ahí le va mi compa Miguel Acuña, y aterríceme ese helicóptero de la PGR compa Me dijo el compa Miguel, ando un poco desvelado Y no voy a acompañarte, llévate el carro bien dado Que a la altura de la once, hay un detén de soldados Me dio las llaves del Hammer, de color plata pintado Lo trajo desde Arizona, allá en Finis lo arreglaron No le pasaban las balas, ya lo tenían comprobado El Hammer lo había brindado, alguien con mucha experiencia De muchos jefes de estado, la lista era muy extensa Saddam Hussein, Fidel Castro y Chávez de Venezuela El puente del Pinacate, voy a cruzar esta noche Porque sobre la 300, aterriza un papalote Vamos a cargar el Hammer, y nos vamos para el norte Al llegar a la frontera, un migra me habla golpeado Háganse para la orilla, revisaremos el carro Tienen fachada de malandros, le buscaremos el clavo En lugar de hacerle caso, le pise la chancla al Hammer Varias M16, al Hammer logran pegarle Pero no más la pintura, si acaso logran rayarle De vuelta allá en Sinaloa, Miguel lo anda manejando Que los mochizas guasabe, la banda se oye tocando Una pintura plateada, el Hammer anda estrenando